Ambos estaban conociéndose y disfrutándose tras salir de la exitosa competencia culinaria de Telemundo. La actriz colombiana ha hablado ahora al respecto ante las cámaras del programa Siéntese quien pueda. Univision. El amor reinó en la segunda temporada de Top Chef VIP que condujo recientemente la presentadora y actriz colombiana Carmen Villalobos. Fueron varios los participantes que tuvieron una química especial durante las grabaciones de la competencia culinaria de Telemundo. Entre ellos el mexicano Juan Pablo Gil y la colombiana Sara Corrales. En la cocina estábamos cocinando todo el tiempo, la verdad, entonces como que nuestro mundo se reducía a estar en el reality y como que ahora salimos y estamos felices conociéndonos, disfrutándonos, o sea como conociéndonos como somos fuera de las cocinas. Declaraba Corrales a principios de julio sobre el futuro de su relación con Juan Pablo tras finalizar su aventura culinaria. En esas estamos conociéndonos. Dos meses han transcurrido desde ese momento y muchos fanáticos de Top Chef VIP se preguntan cómo sigue la relación entre ambos. ¿Será que ya son novios oficialmente? Corrales habló al respecto en una reciente entrevista para el programa Siéntese quien pueda. ¿Qué Univisión transmite de lunes a viernes a las 2 pm? Hora del Este, donde declaró que aún están en la fase de conocerse y ver si son compatibles como pareja. Nos estamos conociendo. Juan Pablo es un hombre maravilloso, la verdad, es un hombre con un corazón enorme, o sea que bonito de verdad haber podido conocer a un ser humano tan bonito como él, expresó la que fuera villana de la exitosa telenovela Mi Camino es a Marte. Pero, ¿por qué no han dado aún el siguiente paso? Antes de uno tener una relación yo creo que tiene que ser responsable emocional y afectivamente y conocer a esa persona, aseveró Corrales. Yo soy cero de me tiro al agua, yo primero conozco, miro, tanteo, veo si somos compatibles y en el momento en el que ambas partes estemos completamente decididas en ese momento. Podemos decir, somos pareja y vamos con toda, señaló.